¡Grabando! ¿Ya? ¡Hola nena! ¡Ay que guapa! ¡Nena y la nana! ¡Nana ven cariño! ¡Mira nena! ¡Mira! ¡Mira nena! ¡Mira! ¡Nena! 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 ¡Toma nena! ¡Nena! ¡Mira! ¡Esta no se entera nena! ¡Mira nena! ¡Mira! ¡Mira qué guapa! ¡Mira qué guapa! ¡Hola preciosa! ¡Hola preciosa! ¡A ver! ¡A ver la perrita nena! ¡Ay la perrita nena! ¡Ay la perrita que contenta está! ¡Ay la perrita nena! ¡Uy! ¡Salud! ¡A ver! ¡A ver! ¡Qué contenta! ¡Con sus amigos! ¡Nena! 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 ¡A ver qué guapa! ¡Ay la perrita es guapa! ¡A ver querida! ¡A ver qué guapa! Gracias.